¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar ahora con un nuevo tema. Vamos a ir viendo lo que son simetrías para terminar viendo lo que son mosaicos. Entonces, inicialmente vamos a ver la definición de qué es una simetría. La definición de simetría es la correspondencia exacta en tamaño, forma y posición. De las partes de un todo. Como un ejemplo de simetría es el hombre Vitruvio de Leonardo da Vinci, que es una escultura. Entonces, se supone que en el mundo nosotros tenemos muchas imágenes que son simétricas. Por ejemplo, los edificios. Normalmente, si le cortamos al centro un edificio, vamos a ver que el lado izquierdo es exactamente igual que el lado derecho. En el caso de la cara humana, se supone que a primera vista deberían ser totalmente simétricas. Entonces, voy a aprovechar una imagen que tengo, que la grabé hoy día, para verificar si es exactamente simétrico. Entonces, tomamos una foto con una webcam o con cualquier tipo de cámara. Y le voy a guardar esta imagen. Si no tiene transparencia, le voy a grabar como JPG. Y voy a grabarlo en una nueva carpeta. Y le voy a grabar como foto. Simplemente como foto. Ahora, lo que voy a hacer es ver el tamaño. Estoy trabajando esta vez en Paint. Para tener las fotos de base, voy a ver el tamaño. Y el tamaño de esta foto tiene un ancho de 360 x 2.96. Entonces, voy a recortar a la mitad. Aproximadamente a la mitad. Entonces, para quedarme con el lado izquierdo. El lado derecho de mi cara. Visto desde el lado de la foto. Desde el computador, el lado izquierdo. Entonces, voy a grabar como foto derecha. Regresamos nuevamente. Voy a seleccionar toda la foto. Y le voy a mover para tomar como eje igual el centro de la nariz. Aproximadamente ahí. Eliminar la parte en blanco. Si quiero hacerlo exactamente, debería considerar más o menos 180 píxeles en cada una de las fotos. Para que la foto esté totalmente centrada. En este caso va a ser foto izquierda. Entonces, ya que tenemos las tres fotos, vamos a GeoGebra. Nosotros al inicio de este curso habíamos ya trabajado con imágenes, con fotos. Si no se acuerdan, nos vamos a deslizador. Traemos una imagen. Y voy a seleccionar la imagen desde donde estaba. Entonces, voy a seleccionar la foto. Le voy a mover a esta foto en la parte superior. No necesito ahora la vista algebraica. La voy a quitar para tener más espacio. Y tampoco necesito el eje de coordenadas. Entonces, me voy a eliminar al eje de coordenadas. Tenemos ya mi foto. Y voy a traer la foto del lado derecho. Le abrimos a la foto del lado derecho. Para construir la simetría, tenemos en la barra de herramientas, habíamos visto ya rectas, polígonos, circunferencias, ángulos. Y aquí tenemos simetría. Vamos a utilizar la simetría con un eje axial. Es decir, la simetría de una figura con respecto a una línea. Entonces, mi línea va a estar exactamente en el filo de la imagen. Entonces, para esto, trazamos una recta o un segmento de recta que vaya del filo de la imagen. Seleccionamos simetría. Si no sabemos cómo funciona esta función, nos colocamos con el mouse sobre la función para que nos indique qué es lo que tenemos que hacer. Es elegir un objeto y luego el eje de simetría. Entonces, el objeto, seleccionamos simetría, seleccionamos el objeto, el eje de simetría es la línea recta y se ha duplicado mi cara. Si ustedes se dan cuenta de la foto original, tengo a mano derecha de la foto unos libros y en la foto que es simétrica, tengo los libros tanto a mano derecha como a mano izquierda porque es una copia de la imagen de la derecha. si la línea de simetría me estorba, podemos no mostrar el objeto y ahí vemos que falta pegarse un poco pero luego podríamos acomodar los puntos. Si quiero ver la simetría hacia el lado izquierdo, haríamos exactamente lo mismo. ingresamos la imagen, la foto del lado izquierdo, nos movemos hasta el filo de la derecha, trazamos igual una línea recta, un segmento de recta en el filo de la imagen y luego que tenemos esto, volviendo a aplicar puntos, nos vamos a simetría axial, la foto y el eje y tenemos una imagen en la cual vemos que es la simetría del lado izquierdo porque no aparece ninguno de los objetos, igual que en el caso anterior podría eliminar la línea o luego capturar estas imágenes y moverlas un poco para lograr total simetría. Voy a grabar este archivo como simetría de foto. Les invito a ustedes a tener, a realizar el mismo ejercicio con una foto de ustedes. Puede ser igual la foto por ejemplo de uno de sus mascotas si la logran tomar de frente pueden ver la simetría que existe y ver si realmente existe simetría o si no existe simetría en cada lado de la foto. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a iniciar un nuevo ejercicio. Si quiero habilito la vista algebraica si no la elimino. Voy a quitar el eje de coordenadas porque no me interesa. Me confirman por favor si me están escuchando si no tienen preguntas. Si está claro no tienen preguntas. Bueno vamos a continuar. Vamos a graficar un polígono un triángulo en este caso bueno pasamos un triángulo y vamos a ir viendo cada una de las definiciones de simetría en cada uno de los casos. Entonces simetría axial ¿qué significa? Que yo tengo una línea recta vamos a dibujar una línea recta cualquiera y al otro lado de la línea recta voy a tener exactamente los mismos la misma figura que tengo en el lado izquierdo en este caso. Para trazar esto solo vamos a aprender cómo trazarlo lo que hacemos colocar perpendiculares a la línea que pasen por cada uno de los puntos. En esta ocasión es solamente para ver la definición clara de lo que es la simetría entonces colocamos las tres vamos a desplazar un poco hacia abajo porque me quedó muy grande muy hacia abajo la figura voy a alejarle un poco para que se vea en forma más clara ¿sí? y para trazar la simetría una vez que tenemos las perpendiculares debería obtener los puntos que se encuentren a la misma distancia de la línea recta en sentido contrario sobre las líneas perpendiculares la forma más fácil de hacer es trazar una circunferencia con centro y punto primero voy a obtener el punto de intersección de estas dos líneas solo voy a trabajar con estas líneas como ejemplo trazamos una circunferencia de centro y punto centro y que pase por a y el punto de intersección vendría a ser mi nuevo punto del triángulo entonces el punto h ahora esto no es necesario hacer solamente para que vean el ejemplo tenemos la función simetría axial que ya vimos hace un momento entonces lo que yo hago es simplemente seleccionar el objeto seleccionar la línea y me aparece un triángulo que se encuentra en forma similar o semejante al triángulo origen y las distancias entre los puntos a las líneas rectas son entre los puntos vértices del triángulo a las líneas rectas son exactamente iguales entonces yo puedo tener un segmento por ejemplo que va de B a la línea recta y esta distancia va a ser igual al otro segmento que va desde la línea recta a B prima entonces de esta manera vamos obteniendo la simetría axial voy luego de que ya tenemos la explicación voy a eliminar todos los puntos vamos a eliminar todos los puntos y volver nuevamente el ejercicio pero ya sin utilizando solo las herramientas entonces trazamos un polígono un triángulo como podría ser cualquier otro polígono si trazamos una línea recta que me va a servir como eje de simetría puede ser tanto vertical vertical como horizontal o en cualquier lado de mi figura y vamos a obtener la simetría axial entonces seleccionamos el polígono la línea recta el polígono la línea recta y vemos y vemos que la distancia de la línea recta al punto D y de prima de 1 es exactamente la misma igual desde la otra línea para ver mejor vamos a alejar un poco el ejercicio y tenemos ahí las tres figuras con sus respectivos simetría con el eje axial vamos a ver el otro tipo de simetría que es la simetría central la simetría central es el reflejo de un objeto desde un punto central entonces voy a utilizar este mismo ejercicio vamos a mover esta misma hoja de geoquedra vamos a mover la simetría anterior trazamos un nuevo polígono puede ser igual un polígono regular vamos a trabajar con un polígono de siete lados un octágono y utilizar la simetría central entonces para la simetría central seleccionamos el objeto y el centro de simetría entonces tengo el objeto muevo mi centro de simetría y vemos que se reproduce la misma imagen al lado izquierdo voy a desplazar un poco la pantalla y tenemos el polígono uno y el polígono dos si muevo el centro de simetría vamos a verle que se va acercando o se va alejando igual si muevo mi punto j vemos que las imágenes se van cambiando en forma proporcional esta es la simetría que tengo con respecto al punto q voy a trazar una línea recta que pase por l y q y vamos a ver que aquí tengo el punto l' vendría a ser el reflejo del punto l para construir cada uno de los puntos lo único que hago es que pasen por el punto q y tomo la misma distancia desde kq hasta q y k' si está claro entonces de esta manera construyo mi simetría central voy a continuar en este mismo ejercicio voy a eliminar la vista algebraica que no la estamos utilizando voy a mover mi ejercicio a una parte limpia de la pantalla voy a utilizar ahora un polígono regular vamos a trabajar con un triángulo y vamos a utilizar la herramienta de rotación alrededor de un punto que significa para la rotación de alrededor de un punto yo voy a seleccionar un ángulo que voy a rotar un objeto al azar en este caso voy a utilizar una variable de ángulo vamos a definir el ángulo como una variable que va a ser mi ángulo de 45.77 grados voy a ir rotación alrededor de un punto que voy a rotar el objeto el punto y que distancia voy a rotar 47.77 entonces ahí vamos rotando como ven este punto se movió acá este punto se movió acá como que estuviera rotando sobre una circunferencia vamos a rotar ahora el doble del ángulo abrir 2 por el valor del ángulo y seguimos rotando pueden haber visto que para rotar también tengo la posibilidad de hacerlo en sentido horario como en sentido antihorario por ahí en el sentido de las manecillas del reloj antihorario en sentido contrario entonces de esta manera yo voy rotando esta figura desde un punto eje central el ángulo de rotación puede ser cualquier ángulo que yo seleccione como ejemplo le voy a poner 30 grados y tenemos una rotación diferente para esto me sirve la herramienta de rotación vamos a seguir revisando estas herramientas voy a utilizar la misma página para que luego puedan en un solo ejercicio reconstruir todas estas herramientas voy a utilizar la herramienta de traslación luego vamos a regresar a inversión ahora vamos a irnos a traslación selecciono un objeto voy a cancelar esto porque se me me salieron como dos objetos vamos a seleccionar un pentágono tenemos ya seleccionar el pentágono y vamos a trasladar este pentágono a una nueva ubicación para eso nos sirve la traslación entonces para traslación voy a trasladar y voy a necesitar un vector de traslación el objeto que voy a trasladar y el vector de traslación entonces seleccionamos el objeto construimos un vector y tenemos ya el objeto trasladado quería que tomen en cuenta una cosa que significa la traslación simplemente que yo vaya moviendo de cada uno de mis puntos a una nueva posición el ángulo de este vector y la distancia del vector entonces de esta manera voy trasladando mi objeto en este caso es la forma como construimos la posición en la que esté el objeto no importa pero si el ángulo si lo voy moviendo o si lo voy alargando va a tener diferente resultado si está claro puedo irle moviendo con diferente resultado con diferente ángulo continuamos revisando las de información las herramientas que tenemos disponibles y nos vamos a homotecia homotecia significa simplemente escalar un objeto por un valor de escala para que sea más bonito voy a utilizar ahora nuevamente una imagen no voy a utilizar un objeto sino una imagen voy a seleccionar una imagen voy a subir a otra carpeta si me buscaba por aquí debo tener alguna imagen bonita listo podemos utilizar esto mover movemos la imagen y vamos a realizar la homotecia de esta imagen entonces selecciono la homotecia selecciono un punto centro y un factor en este caso voy a utilizar dos y lo que hacemos es escalar la imagen por dos voy a acercar mi punto si y vemos que lo que hemos hecho es duplicar el tamaño de la imagen si tomamos la distancia del de la línea de la imagen podemos ver que es el doble en este caso igual podría utilizar un factor inferior voy a utilizar la imagen voy a utilizar el mismo punto y un factor de escala de 0.5 inferior a 1 con esto lo que vamos a hacer es reducir la imagen igual aquí los puedo acercar o alejar a estas imágenes y moverlas entonces tenemos las imágenes en tres escalas diferentes vamos a revisar la última herramienta que nos saltó que es la inversión entonces para la inversión necesito contar con una circunferencia vamos a trazar primero una circunferencia con centro y punto tenemos tenemos la circunferencia con centro y punto y luego para la inversión seleccionamos una imagen y luego la circunferencia voy a seleccionar mi imagen y luego mi circunferencia déjenme ver si alejamos un poco seleccionar un punto que no estoy viendo aquí que no debería existir no listo si debía existir porque era el punto que no servía para las otras construcciones entonces vamos a ver inversión un objeto invertir y una circunferencia vamos a hacer el ejercicio mejor con un polígono con un triángulo dibujamos el triángulo seleccionamos el triángulo y la circunferencia y nos aparece el triángulo invertido en la imagen la idea de que una foto no está no tiene la suficiente capacidad para realizar la inversión ok si selecciono también un polígono cualquiera seleccionamos un pentágono y podemos hacer la inversión de este pentágono con este círculo como ven el punto que está dentro de la circunferencia en la inversión sale de la circunferencia ok y eso lo voy a desplazar a este punto hacia afuera y vamos viendo el resultado que tenemos con esto hemos terminado de ver todas las herramientas dentro del capítulo de simetría vamos a guardar este ejercicio para que ustedes lo puedan revisar archivo nuevo cuentenme ¿tienen alguna alguna pregunta? si está claro listo vamos a realizar un nuevo ejercicio vamos a trazar un triángulo el punto A el punto B el punto C y regresamos al punto A voy a mover este punto B voy a mover al punto C listo ahora voy a trazar un vector de A a B y un vector de A a C tenemos un vector y tenemos otro vector al otro vértice vamos a ver la vista algebraica aquí tenemos los puntos el punto A el punto B el punto C están sin mostrar las etiquetas simplemente quería habilitarle la etiqueta y tenemos los dos vectores entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo hago una traslación de ese objeto con cada uno de los vectores entonces tengo el objeto con cada uno de los vectores y puedo de esta manera seguir trasladando cada uno de los triángulos con cada uno de los vectores quería que se fijen que puedo ir llenando todo el espacio que tenemos entonces aquí puedo seguir hacia arriba voy a desplazarme y voy a seguir trasladando cada uno de los triángulos de esta manera puedo ir construyendo cada uno de los triángulos así ya está listo si ustedes ven voy a chequear esta imagen voy a alejarla un poco ustedes pueden ver que estoy formando dentro de un plano un primer mosaico con triángulos que van ocupando todo el espacio del plano vamos a moverle un poco para que cubra toda la pantalla igual puedo mover los puntos y van a ir viendo que según como mueva los puntos siempre voy ocupando el mismo espacio como todos son traslaciones con mi vector entonces voy formando un espacio que ocupa o una figura que ocupa todo mi espacio voy a quitar la vista algebraica voy a quitar los el eje de coordenadas selecciono el punto A listo listo voy a desplazarme ahí estamos ya sin el eje de coordenadas voy a desplazarme para hacer un último ejercicio por ahora vamos igual a dibujar un nuevo triángulo voy a obtener el punto central de cada uno de los lados tengo el punto centro el punto centro en cada uno de los lados y voy a utilizar ahora la simetría central de este objeto con cada uno de los puntos igual puedo seguir obteniendo la simetría con los otros puntos entonces estoy yéndome hacia abajo entonces voy seleccionando diferentes objetos con simetría central con diferentes puntos entonces de esta manera voy obteniendo algunos que he estado repitiendo y de esta manera debería ir completando también mi plan puedo obtener nuevos puntos centrales tengo el punto central y puedo ir obteniendo diferentes puntos de reflexión para seguir construyendo mi figura entonces volvemos a tener la simetría central y voy teniendo diferentes puntos este último tuvo que haberse ido muy lejos hacia arriba y estoy teniendo puntos más lejanos y voy teniendo diferentes puntos igual puedo ir completando hacia abajo control z esta vez se me está definiendo un triángulo un objeto entonces voy teniendo diferentes puntos listo y así puedo ir construyendo diferentes figuras con esto terminamos por hoy voy a guardar el ejercicio como simetría de triángulos listo punto de detener no sé si tengan alguna pregunta cuéntenme si está claro despido por favor que cuenten a sus compañeros Catalina tú por favor que me ayudes con la profesora Alicia contándole que continuamos con las clases y también Amanda y no sé si tienen alguna pregunta si está todo claro quedaríamos ahí igual si quieren para la próxima semana construyan la simetría de su cara y nos pueden enseñar la simetría de alguna de sus mascotas o la simetría de algún edificio no si no 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 que si si no no